Tomás, me salió una cirugía muy, muy, muy importante y me voy a tener que ir. Déjalo conmigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿qué es Conoces a Tomás? Bueno, Conoces a Tomás es una película mexicana, es una comedia, un dramedy mexicano que habla básicamente sobre la amistad, ¿no? Es la historia, el protagonista de esta historia es Tomás, un chico con el espectro autista que por una casualidad se encuentra conmigo y yo me lo llevo de paseo por la Ciudad de México viviendo pues varias aventuras, ¿no? y conociéndonos y reconociéndonos y entendiendo lo que es la amistad y entendiendo lo que son los miedos y los prejuicios a lo desconocido. Lo primero que me llama la atención de la película es que eres un cantante de bodas que no es un personaje muy común, sobre todo aquí en España, en Estados Unidos sí que lo hemos visto para Dan Saller y tal, y lo primero que me sorprende es que cantas y tocas instrumentos. Pues, ¿ya sabías tocar la batería esta como electrónica que se llama ahora o tuviste que aprender para el personaje? No, 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 toda la historia musical en mi vida ha sido un fracaso tal como para mí y un poco para el personaje pero un poco de las cosas que más me asustaban cuando me invitaron a este proyecto era que leí la primera hoja y la descripción del personaje es Leo, músico incomprendido. Y dije, ¡puf! ¡Cómo músico! Y bueno, ya estuve platicando con María, con la directora y al principio el personaje era guitarrista, ¿no? Después fue cambiando un poco la visión de este personaje hasta que fue pues un tipo más como de música contemporánea, ¿no? Poco comprendido en su manifestación artística y es por eso que es cantante de bodas, ¿no? De hecho, no es lo que él quiere ser, de hecho, no le gusta nada hacer este tipo de chamba o este tipo de huesos, como decimos en México pero pues es lo que le da un poco el dinero para poder ser independiente y no vivir con los papás a los 38 años, ¿no? Otra cosa que me sorprende es el repertorio musical que tenéis que indudablemente son canciones muy de allí más que de aquí sí que hemos identificado alguna ¿Te dejaron a ti elegir algo del repertorio para cantar? No, ojalá y sería otra comedia No, 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 todas estas canciones fueron una selección que hizo el guionista y la directora que podían funcionar perfectamente y que son realmente es el soundtrack de las bodas en México, ¿no? O sea, todas esas están, ¿no? Y pues bueno, ahí solo la que yo entro por ahí con la mía pues bueno, esa sí fue creación propia, ¿no? Pero todas las demás son... Algunas son canciones que ya existen y otras fueron creadas para la película Lo primero que me sorprende es que es una película que habla sobre el autismo No sé hasta qué punto para preparar tu personaje al final sí que vemos en los créditos cómo alternáis con varios de gente autista pero no sé cómo hiciste su preparación de personajes y también estuviste con esta gente ¿Os informasteis con ellos? Sí, bueno, fue este... Yo, un poco lo que me llamó la atención de entrar a esta película, de entrar a este proyecto es que me pareció una película que es una historia muy íntima, muy personal María Torres tiene un hermano que vive con autismo y me parece que como cuenta la historia es muy atractivo para un actor porque no es una película aleccionadora no es una película moralina tampoco sino simplemente creo que es una historia que habla de una persona como protagonista que vive en esta condición en una condición determinada y al tener María a una persona tan cerca como su hermano pues fue muy fácil también para nosotros actores involucrarnos y saber de qué estamos hablando Yo lo que más aprecio de esta película es no solo entender el mundo del autismo por la persona que vive con el autismo sino el entorno familiar que nunca nos detenemos a pensar que viven estas personas que viven cerca o acompañados de una persona con autismo y eso es lo que yo más aprendí aprendí a quitarme el miedo y los prejuicios cuando ves a una persona que es diferente no te acercas porque no sabes si la gente se va a sentir ofendida si les vas a faltar al respeto etcétera, etcétera y creo que lo que más desea una familia como esa cuando vive con una persona que vive en cierta condición es estar cerca y ser empáticos con la familia con la persona que está ahí Otra cosa más sorprendido y que he tenido que mirar indudablemente creo que se llama Oce el compañero tuyo, el chico que hace de autista había momentos de verdad que yo pensaba que era autista entonces le he visto muy metido porque luego me he dado cuenta que era un actor no era un chico autista entonces quería cómo ha sido tu manera de trabajar con él porque me da la sensación de que se le metía mucho en el personaje hasta el punto de que a lo mejor hasta se alejaba yo creo para conseguir ese Excelente, excelente actor José Meléndez hizo un trabajo muy, muy, muy fino de cosido fino y sin duda fue una experiencia muy particular poder trabajar con José como colega porque entramos en una dinámica poco habitual cuando trabajas con un compañero actor entre actores nos vamos dando tips y nos vamos dando pistas de la mirada de cómo conectamos principalmente con la mirada cómo reaccionas a los estímulos que te está dando el otro actor y aquí pues digamos que todos mis estímulos se iban a la pared y no porque José no los recibiera sino porque los recibía desde otro lugar y entonces en el rodaje fuimos encontrando la manera de entrar en esta conexión en esta comunicación tan particular que al principio costó trabajo porque ambos sabíamos de qué se trataba la escena que teníamos que filmar pero cómo lo íbamos a construir era un enigma y conforme iban pasando los días de rodaje fuimos entendiéndonos entonces un poco es lo que pasa con la película también nos fuimos reconociendo y pudimos caminar hacia el mismo sitio fue la verdad un proceso muy amoroso muy entrañable y también complicado en momentos pero muy gozoso sin duda La peli acaba digamos un poco la historia pero podemos hacer una secuela porque yo creo que es como que tú has aprendido una lección pero todavía nos queda ver un poquito más de esos tres personajes cuando acaban ahí en el tío vivo entonces no sé si hay intención de una secuela o si a ti te gusta de hacer una secuela ¿cómo crees que continuará la historia? No la verdad es que nunca me lo había nunca me lo había nunca me lo había pensado esto de de que pudiera haber una secuela y sin duda tienes razón no es que se queden cabos sueltos pero sí da la sensación de que dan ganas de saber qué pasó con mi novia ¿no? qué pasó con estas decisiones que se tomaron y este nuevo cambio yo creo yo creo que si hubiera una secuela ya no seguiría con mi chica ¿no? yo creo que y Tomás sería mi compadre ¿no? sería así haríamos un dueto de una banda de música súper ecléctica ¿no? no sé tú fíjate que ahí me venía a la cabeza tú siendo padre y tener que convivir ¿no? con también este chico eso es lo que me viene a la cabeza ¿no? que estos chicos se arreglaran tuvieran un hijo ¿no? como dentro de un tiempo y tener que convivir los cuatro ah mira no claro está muy bueno está bueno este hilo porque además creo que es una película que habla de los prejuicios y del miedo y de cómo relacionarte con los que son diferentes a ti de hecho la premisa de la película en México era como ser diferente es chido ¿no? sería algo así como ser diferente es guay ¿no? o mola o algo así entonces este sí creo que creo que podría venir perfectamente una secuela pues vamos a proponérselo a María Torres y a Enrique que son que es el el guionista ahora quería preguntarte Leo porque estás en la nueva peli de Coisette que con con esto de de la pandemia no lo he podido ver todavía pero bueno que me adelantes un poco que qué papelito tienes en la peli y que me cuentes un poco la experiencia fíjate que yo llegué a a a España y a los dos meses tuve la invitación de de la productora del Deseo de Isabel para para estar en esta en esta película y pues ahí me cayó como ahí como en charla de plata ¿no? completamente emocionado porque sin duda Isabel Cuchete es una de las directoras más importantes en el mundo diría yo como directora ¿no? y en España pues es este es es muy 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 importante y yo conocía su trabajo y que me haya invitado a trabajar pues para mí fue excelente noticia eso es un personaje muy pequeño en la película o digamos que sale poco pero también fue una manera de de conocer de conocer cómo se trabaja en España de conocer a nuevos compañeros de conocer a colegas y este y muy emocionado de que de que salga esta película ¿no? este muy emocionado de trabajar con Isabel y la verdad es que no no puedo decir mucho de la trama de la película porque porque ya saldrá pero sin duda para mí ha sido una de los o sea un gran abrazo de que sentí al llegar a España y luego también quería preguntarte por otra película que en Venecia se habló bastante que es Tengo miedo torero que nos puedes avanzar de ella porque también compartes bueno protagonismo con Alfredo Castro que ya trabajaste antes creo que en museo en museo pero que ya sabes que es una gran estrella bueno quizás la estrella ahora mismo más conocida de México entonces cuéntame un poquito sobre ella bueno pasa que que este Tengo miedo torero es una película chilena no es una película chilena que está basada en la novela de Pedro Le Mebel un poeta escritor chileno performer una persona muy muy combativa ¿no? combativa homosexual que que la dictadura de Pinochet fue muy beligerante ¿no? este escribe su única novela que es Tengo miedo torero y se la encarga a Alfredo Castro pues que Alfredo Castro yo diría que es el actor latinoamericano más importante en este momento ¿no? un actor chileno que que empezó haciendo televisión bueno más bien empezó haciendo teatro hizo mucha televisión y de años para acá ha hecho cine pero muy buen cine además ¿no? me parece un actor estupendo entonces Pedro Lemebel le confió a ese personaje y le dijo si alguna vez hacemos una película de esto tú tienes que ser la loca ¿no? entonces una película que llevaba 10 años intentando intentando realizarse y por fin el año el año pasado se filmó en Chile justo días el rodaje acabó justo días antes de que empezara toda la revuelta y todo este movimiento chileno necesario entonces pues trabajar con Alfredo Castro para mí ha sido un regalazo ¿no? un regalazo no solo por la admiración que le tengo como actor como gente de teatro como gente de cine sino porque es un gran compañero en escena y fuera de y fuera de ella ¿no? o sea hicimos una gran gran amistad y pues es lo es lo que más puedo agradecer cuando hago cine o cuando hago teatro ¿no? a ser nuevos amigos y poder compartir y eso ¿no? y ya para acabar Leo te tengo que preguntar bueno me gustaría que recomendaras la película conoces a Tomás para que vayan los espectadores el día 13 a verla porque bueno ya sabes que son tiempos convulsos pero yo creo que a día de hoy las salas de cine son los sitios más seguros entonces vamos a animarles en tu caso animales a que vayan a ver la peli como dice aquel vulgarmente vamos a vendérsela venga vamos a ver qué tal bueno conoces a Tomás es una película mexicana es una película que habla de la amistad habla del amor y habla de lo diferente habla que ser diferente pues es chido está bien no temerle temerle a lo diferente tener como la apertura para mirar al otro sin prejuicios ¿no? es una historia que te va a llegar al corazón justo por los momentos en los que estamos pasando es una historia que te hace te hace ver lo importante que es el contacto y estar con el otro y además tiene dos que tres puntadas que te van a hacer pasar unas buenas carcajadas así es que no no tengas miedo de ir al cine justamente porque yo creo que ahora el cine es de los lugares más seguros y disfruta esta película que vale mucho la pena perfecto pues Leo muchas gracias por haberte tenido aquí esta tarde y deseamos la suerte del mundo y esperamos verte muy prontito en la ECOISET y volver a hablar contigo encantado encantado Nacho encantado Carlos y muchísimas gracias por todo les mando un abrazo y espero que pronto nos encontremos ahí por Madrid perfecto vale chao chao cuídense igualmente caballero listo yo el domás la suerte